¡Suscríbete al canal! Bueno, pues son sones de carnaval porque aquí en esta bendita tierra llamada Chipiona no se para del carnaval, no para de generar noticias esta fiesta que es la grande de nuestra Chipiona. Y para ello hemos invitado al concejal delegado de fiestas del Ayuntamiento de Chipiona, Franqueri, porque ya por fin se ha constituido el Consejo de Carnaval, podemos llamarlo así. Fran, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Por el patronato, ¿no? Como queramos. Sí, ya por fin se ha constituido el Consejo Local del Carnaval, que era una de las cositas pendientes que yo tenía desde que entré de concejal de fiestas. Y fíjate, hemos tardado un año y porque hemos estado muy a piño, las cosas, los procedimientos burocráticos van muy lentos. Que si las exposiciones, que si hay tiempo de alegaciones, que es una brutalidad todo el procedimiento que lleva, pero ya por fin damos la noticia de que está constituido el Consejo Local del Carnaval de Chipiona. Un consejo que se constituye con muchas partes, todas ellas implicadas en la fiesta, ¿no? Sí, claro. Se constituye por muchos consejeros que van a ser las asociaciones en relación al Carnaval, como pueden ser todas las asociaciones que hay. Es decir, las asociaciones Peña Peñita, Peña Cruz del Mar, la Bruca, la Copla, etc. Sí, dentro de la Gruca incluso hay muchas agrupaciones que son ya asociaciones, ¿no? Sí, claro. Las galeras, bueno, los cercos, muchas agrupaciones. Sí, claro, que eso hay que dejarlo claro, que el grupo que es asociación forma parte del Consejo Local del Carnaval, porque así lo dicen los estatutos. Y luego también fuera parte, pues la Bruca también pertenece a ser otra asociación. Representando también un poco a los que no son asociación y están dentro de la Gruca. Efectivamente. Las Coplas, Peña Cruz del Mar, el concejal, todo esto relacionado con el mundo del Carnaval, pero todo esto hay que tenerlo claro, consultivo. Sí, todos los consejos locales son consultivos, no son resolutivos, pero sí que es cierto de que, hombre, este concejal que está aquí, pues para eso lo hace, para escuchar a lo que son las distintas partes de todos los que formamos esa fiesta grande de Chipiona. Que si no es por ellos no habría fiesta. Yo no haría nada sin ellos, eso es así. Y ya se plantea la primera reunión, que es este lunes. Cierto, es. Este lunes 15 de julio vamos a tener la primera reunión del Consejo Local del Carnaval. A las 8 de la tarde ya están todas las asociaciones invitadas. En el Castillo, ¿no? En el Salón de Pleno. En el Salón de Pleno. Sí, porque al ser tanta gente, un espacio un poquito más grande para que quepamos todos. Y nada, pues se llevarán a cabo distintos temas, distintos puntos, como puede ser la fecha del Carnaval de 2025, que tenemos varias fechas para barajar ahí las posibilidades. Queremos consultarlo, queremos comentarlo. Y luego también, por ejemplo, algunos temas como, por ejemplo, lo que supone la inteligencia artificial para los carteles del Carnaval, cómo hacerlo. Tenemos varias opciones, tenemos varias opciones que queremos plantear a todos ellos. Sí, porque Cádiz ya metió mano ahí. Sí, claro, es que ya viendo lo que se está cociendo en la capital con el tema de la inteligencia artificial, los carteles del Carnaval y también las cosas que pasaron ya, que nos pusimos de antemano el año pasado y todo el jaleo. Así que, con lo cual, este año, pues, oye, a intentar de… ya no corregir, sino más vale, como se dice, más vale prevenir que curar, ¿no? Prevenir que curar, claro. Y se trata todo eso en el Consejo, a ver qué opiniones… Claro, claro. El Carnaval tendrá algunas propuestas, supongo. Sí, nosotros llevaremos algunas propuestas, efectivamente. Y también las asociaciones pueden poner las suyas sobre la mesa, ¿no? Por eso mismo, cuando se le pasa la citación, se le pasan los puntos que se van a tratar en esa reunión, para que esas mismas asociaciones, representantes que vayan de esa asociación, pueda también exponer la opinión de esa asociación, claro está. Más temas importantes que se van a tratar en el Carnaval, todos prácticamente, porque las coplas, en fin… Sí, algunos temas como eso, como vamos a proceder a los asistentes que van a constituir todo el Consejo Local, las posibles fechas, que es lo que hemos hablado, lo que es la inteligencia artificial en los carteles futuros, la propuesta de algunos invitados que puedan venir al Consejo Local para proponer que no pertenezca al Consejo Local, pero puedan estar de invitados en algunas reuniones para proponer cualquier asunto en relación al Carnaval. O sea, que no siendo del Consejo Local del Carnaval, ¿se puede asistir a las reuniones? Sí, claro, vamos a proponer este lunes también de que, claro, cualquier persona que tenga relación con el Carnaval, representante o de algún otro colectivo o asociación que quiera exponer algo y que sea favorable para el ámbito del Carnaval, que sea aceptado como invitación y se le escucha y se le propone a todos los miembros del Consejo Local. Eso también es otro de los puntos que vamos a llevar a cabo. Hombre, una cosa importante es la fecha. La fecha ya la vamos a decidir también… Hay que lanzarla ya, ¿no? Sí, sí, se la vamos a lanzar ya. Es más, nosotros como ayuntamiento tenemos ya que proponer que nos lo solicitan ya desde la Junta de Andalucía los dos días festivos anuales que tenemos para el 2025, que uno sabemos ya que lo utilizaremos para nuestra patrona, Virgen de Regla, que en 2025 cae el lunes, y el otro lo utilizaremos para el Carnaval. Y propondremos varias opciones para que se decida en el mismo Consejo. Sí, que puede ser como fue el año pasado viernes, se puede volver al lunes, llamado de resaltar, al fin, varias propuestas que… Probablemente se vuelva el lunes, pero queremos saber a ver qué fecha conviene más y todo el jaleo. Aunque nada, yo creo que es muy buena noticia, que la gente de Chipiona lo sepa, de que ya por fin tenemos constituido el Consejo Local del Carnaval, un paso muy grande que hemos dado, que hemos avanzado y, quiera o no, eso va a suponer mucha más facilidad a la hora de elaborar y de confeccionar nuestras fiestas grandes. Que última hora el delegado es quien toma la decisión, la delegación de fiestas, pero, claro, escuchando también las voces de esas personas que van a estar ahí, pues a lo mejor se inclina por lo que la mayoría diga o no. Sí, sí, aparte que el carnaval aquí estamos todos para ayudarnos y yo vengo de ahí, del carnaval, de tanto como cabalgatero como comparsista, y es a lo que estamos acostumbrados, ayudarnos unos a otros, y toman las decisiones entre todos y que todo fluya y vaya bien. Muy importante, importantísimo, que todas estas reuniones que se van a producir con el Consejo antes del carnaval no se dejen, salvo casos extremos, porque no haya más motivo que dejarla para el final, no haya más remedio, quiero decir, pero que se tomen con tiempo, porque dejar estas cosas, cuando ya estamos metidos en la fiesta, eso lo sabe el concejal, es un dolor de cabeza para todo el mundo, y teniendo meses aquí, septiembre, octubre, noviembre. Sí, sí, vamos, es el planteamiento que tengo, Juan Carlos, porque mira, yo, vamos, si por mí hubiese sido, como te he dicho antes, el procedimiento burocrático ha sido bastante largo, y yo hubiera querido de haber reunido al Consejo local justamente después del carnaval, que aún así reunimos distintas partes que iban a componer el Consejo local para tener una reunión del balance, y yo hubiera querido ya en mayo, junio haber hecho ya la reunión, lo que pasa es que todavía no estaba constituido, y ya sí, ya por fin, bueno, no es tarde todavía, 15 de julio, media de julio, quedan seis meses por delante, y ahora en julio se tendrá una, justamente después de verano, para que antes del comienzo de los ensayos tendremos otra seguramente, y ya más aclaratoria, y nada, lo que tú dices, con tiempo, con pies de plomo, para que salga todo bien. Y entre esas cosas, pues también, dejando al margen esto, y hay que ir trabajando sobre quién va a pregonar nuestra fiesta y todo eso, supongo que el concejal está en ello, digo yo. Sí, sí, estamos, estoy en ello, estoy en ello, tenemos ahí… Lo tendremos pronto, ¿no?, el nombre. Espero que sí, espero que sí, y creo que si sale todo bien, verá, os va a gustar mucho. Pregonera o pregonero, pero ya sé, ya hay contacto, ¿no?, bueno, pues será el momento de presentarlo, y de que, bueno, también se empiece a trabajar con tiempo la pregonera o el pregonero del carnaval de 2025, ya. Sí, sí. Después, como nos metamos ya en Navidad, ya corre el tiempo que… Cuando nos demos cuenta estamos ya en carnavales. Lo que sí tengo que decir es que a todas las asociaciones que pertenecen al consejo local, hombre, que por favor que nos tomemos esto un poquito en serio, en el sentido de… Oye, que viene un representante y, si no un suplente o una suplente, que intentemos de ir a todas las reuniones del consejo local posible para tomar las decisiones, para acordar, para que estemos informados de todo, hombre, que después no hayas esos malos entendidos de que, oye, yo no estuve, yo no me enteré, yo tal, yo cual, ¿sabes? Entonces, y la representación está para eso, para que el representante que venga representando esa asociación luego lo exponga a esa asociación y a todos los componentes de esa asociación. Claro está. El carnaval es una cosa muy seria, ¿eh? Sí, 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 y muy importante para Chipiona. Y importantísimo, hermano. Y muy importante. El romper esa estacionalidad en esas fechas de carnaval, los que tenemos ya una edad que en aquellos tiempos no existía, pues no es algo que hubiéramos agradecido cuando teníamos negocio también. Claro que sí. Que por eso también hay que agradecer al comercio de Chipiona cada vez que se le llama a su puerta para cualquier aportación de cara al carnaval, pues que lo sigan teniendo en cuenta, por favor, también, porque, claro, la delegación de fiestas económicamente llega donde llega, son muchos gastos y muchas cosas, pero también contamos con la colaboración, lo digo porque estoy dentro de ello, tanto en las coplas como en las grucas. Y desde aquí agradecer y que sigan, por favor, contando con nosotros. Estoy totalmente convencido de que van a seguir porque, como he dicho antes, el carnaval es un colectivo del que siempre nos estamos ayudando, tanto como el comercio, como las coplas, como los grupos de cabalgatas, los actos gastronómicos, las peñas, todos estamos siempre a una con el carnaval y va a seguir siendo así, seguro, porque Chipiona lo merece y porque los chipioneros somos así. Pues larga vida y mucha suerte a ese Consejo Local del Carnaval, que el lunes se pone en marcha. Se pone en marcha, ha venido para quedarse y para realzar mucho más nuestra fiesta. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias.